Un crucero se hunde en las costas de Florida, su capitán solo tenía mala suerte. Conozca la fuente de la eterna juventud, solamente le costará la vida. Un hippie hace la primera operación a corazón abierto en el continente americano. Un hombre toma una década sabática para escribir el primer bestseller gringo. Un español desaparece en Florida y lo encuentran desnudo en Culiacán. Todo esto pasó hace 500 años y ya debería saberlo. Y si no lo sabes, aquí te lo contamos. Bienvenidos a la Cueva del Marqués. Vásele y cuidado con la cabeza al entrar. Bienvenidos a la Cueva del Marqués y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este tercer episodio. Hoy hablaremos de leyendas, de chamanes, pantanos, flechas que dan directamente en el corazón y un escritor que logró maravillarnos con todas estas travesías. Acompáñenos en esta caminata de más de 7 años recorriendo todo el sur de Estados Unidos y el norte de México con un hombre que si bien ha pasado a la historia como uno de los buenos españoles, es más importante por el legado etnográfico que le ha dejado al mundo y más recordado por ser el primer aventurero en caminar tantos y tantos y tantos días. Hoy hablaremos de Álvar Núñez, cabeza de vaca. Yo soy Ernesto de la Cueva y estoy sentado frente a Silvia Márquez y juntos les damos la bienvenida al capítulo 3 de La Cueva del Marqués. Pásele. Acércate a más contenidos en nuestra página y en redes sociales. Búscanos como La Cueva del Marqués en Facebook, Twitter, iVox e Instagram o entra a www.lacuevadelmarqués.com Para poder entender la figura de Álvar Núñez, cabeza de vaca, tenemos que remontarnos a otro personaje inmediatamente anterior, que era el capitán de la expedición a Florida, que es Pánfilo de Narváez. Pánfilo había sido nombrado como adelantado para la conquista de Florida, que ya se conocía la costa de Florida de ahora Estados Unidos y él había sido pues un tipo con una extremada mala suerte. Y que iba en búsqueda de uno de los secretos mejor guardados de América, la fuente de la eterna juventud, de la cual ya se tenían algunas noticias desde aquellos remotos años de la conquista de Puerto Rico, cuando los nativos de esa isla le dijeron a Juan Ponce de León, que fue el conquistador de Puerto Rico, oye, allá arriba en la Florida está la fuente de la eterna juventud. Y él fue con el chisme al rey, se quedó como una ida fija en la cabeza del rey y posteriormente manda a Pánfilo de Narváez en una expedición monstruosa para llegar a esta fuente de la eterna juventud. 30, casi 30 años antes había sido descubierta América, algunos, unos 5 años antes, 6 años antes había sido dominada la ciudad de Tenochtitlán, el imperio azteca había caído y en este momento estamos en 1526, que sale la expedición y se quedan algunos por culpa del clima, huracanes y tormentas y el Golfo de México, el maldito Golfo de México. Escupiendo a los españoles de regreso a su casa. Logran por fin tocar tierra y entre ellos en esta expedición importante para la corona española, buscando evidentemente oro, tratando de conquistar la parte norte del Golfo de México, venía Álvar Núñez Cabeza de Vaca como el administrador de la expedición. Digamos que era el que cobraba los impuestos, ¿no? De la corona. Y el que distribuía, a final de cuentas, los bienes que tenían en los barcos, ¿no? Era el encargado de ver cuántas cuentas se le daban a los indígenas. Sí, así es. Y bueno, pues es que esta expedición, hay que decirlo, no es para menos, era una de las mejores organizadas de la época, tenía una cantidad impresionante de hombres, al menos 600 hombres que iban bajo el mando de Pánfilo de Narváez y pues llevaban todo ya muy trazado, iban muy confiados de que conocían la ruta, sabían a dónde querían llegar, pero pues se les atravesaron factores que no estaban contemplados. Uno de ellos, el clima, y el otro, pues digamos, las delicias de la isla de Cuba que hicieron desertar a más de 100 hombres de aquella expedición. Y si eso le contamos, los que se murieron en el primer naufragio, que fue antes de tocar tierra, ¿no? Después, los que volvieron a salir cuando tocan tierra, cuando llegan a Florida, que se bajan de Florida, empiezan a caminar, empiezan a hacer como mercar con los indígenas locales y cuando regresan a los barcos, pues ya... No hay barcos. El caso es que Pánfilo se encuentra con la idea de que como los indígenas ya sabían que no querían otra cosa más que oro, empiezan a hablar de los apalaches. Esta región al norte de la Florida, que es una cadena montañosa que atraviesa Estados Unidos, hasta casi Canadá, que les decían, ahí arriba, en los apalaches, está la fuente de la eterna juventud y está el oro que estás buscando. Ciudades míticas, ciudades llenas de oro, ciudades con gente joven y hermosa. Entonces, pues Pánfilo lo que hace es, por supuesto, lo que haría cualquier cosa en su sano juicio, creerles. Claro. Y bueno, pues tampoco se tomaban en cuenta que en esta región está llena de pantanos. Imagínate los españoles caminando por los pantanos con los caballos, con sus armaduras que no pesaban menos de 10 kilos cada una, con las espadas, con los cañones, con todo lo que llevaban, pues evidentemente muchos se fueron quedando en las tierras pantanosas y ocurrió una cuestión que, pues es catalogada como un punto de quiebra en la historia de España. Y muchos españoles empiezan a hundir y bueno, pues ¿qué hacemos ahora con sus caballos? La mejor respuesta que pudieron encontrar en aquel momento fue, pues vamos a comernos a los caballos para ya no seguir cargando con ellos y para mitigar el hambre que les estaba llegando en aquel momento también. Porque aparte no había nadie que estuviera cerca de ellos, que les estuviera llevando suministros, no encontraron muchos pueblos que fueran dispuestos a darles comida y pues eso acabó representando hambruna. La gente empezó a caer caminando de hambre. Sí, pues bueno, además se enfrentaban a huracanes. La costa de la Florida, sabemos, es una tierra donde azotan los huracanes, azotan tormentas, inundaciones, indios apalaches, como bien lo decías, y tenían una característica muy especial. Ellos usaban lanzas, unas lanzas tan poderosas que atravesaban la coraza que llevaban los españoles. Esto es algo que no se esperaban. Claro, y a final de cuentas, pues siguieron caminando y a cada paso caía un español. De los 600 hombres que salieron, empezaron a ver rencillas internas, empezaron a dividir, empezaron algunos a desertar, yo me regreso a casa, hasta que se les ocurrió la brillante idea de hacer canoas, hacer barcos chiquitos, y ahí la expedición se divide. Cabeza de Vaca, que ya entra en la historia como formalmente, se la pasó dándole lata a Narváez. Le decía desde el principio, oye, es que no creo que sea una buena idea salir ahorita porque está lloviendo. Después, no sé, creo que sea buena idea bajar, porque no sé qué, no sería buena idea que avanzáramos por allí, porque no sé qué, mejor vámonos a buscar... Para el otro lado. Para el otro lado, mejor hagamos esto, vámonos. Y a todo, a todas las cuestiones que le planteaba Cabeza de Vaca a Panfilo Narváez, la respuesta era de no, haremos lo contrario que estás diciendo. Claro. Y eso llevó a Panfilo a la muerte, al final de cuentas. Después de que hacen los primeros... Bueno, no son los primeros barcos que se construyen en América continental, sino que son los... Pueden ser los primeros barcos que se construyen en Estados Unidos. Sí. ¿No? Porque ya antes Cortés había... Había desarmado barcos y los había construido en Tenochtitlán. Pero, a final de cuentas, los primeros barcos que se construyen en Estados Unidos son muy cerca de Galveston, de, bueno, de Mississippi, en la zona de Mississippi, ¿no? Que en idioma nativo quiere decir río de la muerte. Sí. El asunto es que se dividen y mientras que Panfilo con un grupo de gente se va bordeando la costa a su muerte, del otro lado, cuatro personas que son los protagonistas de esta historia... Sí. Se quedan en tierra continental en lo que hoy es Estados Unidos. En una isla que Cabeza de Vaca llamó la isla Malado, que significa la isla de la mala suerte. Imagínate cómo iban en aquel momento. Porque hay que poner en contexto que todos los españoles que iban en esa expedición incluso el propio Cabeza de Vaca iban heridos de alguna manera. Se dice que Cabeza de Vaca lo hirieron por la cara más o menos. Yo creo que ahí le quedó alguna cicatriz. Y pues todos iban con hambre, desesperados, no sabían hacia dónde ir. El clima estaba jugando en su contra. Los indios no eran muy amables con ellos. Y aparte, en esta idea de Pánfilo de Narváez de vamos a dividirnos, pues lo que sabemos en las historias de terror siempre te dicen quédense todos juntos porque el primero que se escapa es al primero que mata a Jason, ¿no? Claro. Y al final, pues lo que sucedió fue mientras que el grupo mayoritario de gente que venía navegando con Pánfilo de Narváez murió. Murió a manos de indígenas o murieron de sed o murieron de hambre. Ahogados. Ahogados. Los cuatro sobrevivientes se la pasaron deambulando hasta que fueron atrapados por un grupo de nativos. Sí, los Tipinoga. Y aquí es cuando entra en la historia que vamos a aprovechar para hacer mención. el libro que escribe Cabeza de Vaca en una serie de cartas que son capítulos que se los entrega al rey de España después y que, bueno, pues vamos a empezar a contarles. Tiene cierto valor porque acaba siendo un asunto meramente etnográfico y se pasa a la historia como muchas primeras cosas que hizo Cabeza de Vaca pasa a la historia como el primer etnógrafo que se registra en el mundo porque, pues a final de cuentas lo que hace es tomar justamente nota de todas las formas en la que los habitantes del sur de Estados Unidos vive. Escuchen esto. Otra costumbre es que cuando algún hijo o hermano muere en la casa donde fallece no buscan de comer durante tres meses y los parientes y los vecinos les proveen de alimentos. En el tiempo que aquí estuvimos murió tanta gente de ellos que en las casas había mucha hambre debido a que guardaban su costumbre y ceremonia. Los que buscaban alimento por mucho que trabajaban al ser el tiempo tan recio no podían encontrar sino muy poco y por esta causa los indios se salieron de la isla en unas canoas. Se pasaron a tierra firme a unas bahías donde tenían muchos ostiones. Tres meses del año no comieron otra cosa y bebían agua muy mala. Sus casas son edificadas de esteras sobre muchas cascadas de ostiones y sobre ellos duermen en cueros. Y así estuvimos hasta finales de abril que fuimos a la costa de la mar donde comimos moras de zarzas todo el mes. Esto que acabamos de escuchar forma parte del libro Naufragios que escribe el propio Cabeza de Vaca y que se vuelve un documento fundamental para entender esta sección de la historia de Estados Unidos y de España. ¿Y qué es lo que encontramos en este libro? Básicamente aventuras. Está contado en primera persona a veces en tercera persona y lo que cuenta es desde que inicia la expedición dando fe a alguien en este caso al rey de España Carlos V dándole fe de cuáles fueron los sucesos desde su perspectiva porque él no sabe que Pánfilo de Narvás muere pero tiene miedo de alguna manera de que lo culpen a él entonces explica como todo el rollo y lo que empieza siendo una carta de relación de alguna manera empieza convirtiéndose o se termina convirtiendo en una de las primeras historias de aventura de escritas con motivo de la nueva España y en un documento etnográfico como lo dijimos antes. Durante todo este trayecto durante toda su travesía ¿se encuentra preso durante un buen rato? Sí, está preso digamos de una forma sui generis porque pertenece digamos es como esclavo de esta tribu de indios americanos pero a la vez es como un esclavo errante aquí también lo describe de una manera muy importante dice que llegan estas cuatro personas cabeza de vaca junto con sus tres acompañantes los toman presos pero empiezan a tratarlos al inicio los empiezan a tratar como un poco mal después ya bien en este juego del policía bueno policía malo pero después les dicen ok bueno tampoco son huéspedes aquí son esclavos pero tienen que trabajar y los empiezan a meter como en las cuestiones mágico religiosas místicas de la propia tribu de hecho describen más de un momento sobre lo que comían si uno lee en naufragios lo que se va a encontrar es hambre una necesidad de comer una necesidad de comida constante constante en toda en toda en toda la historia o sea siempre hay el factor comida claro y pues comen lo que hay que son algún tipo de raíz que ellos tienen que sacar de la tierra que tienen que se meten a un río a un pantano y tienen que agacharse y sacar esta raíz que sabe horrible pero que pues es lo que se alimentan como estos grupos en esta parte de Estados Unidos lo que comprende pues todo el norte del Golfo de México de Mississippi Galveston Texas y comen pues todas estas cosas horribles algunos bichos y todo lo describe bastante bien de hecho hay una parte en la que habla de recetas nadie había hablado nadie les había puesto atención a la forma en la que viven los indígenas hasta cabeza de vaca y él habla de una receta esta raíz pertenece a un árbol cuya fruta es muy amarga por lo que se la comen con tierra para hacerla dulce la manera que tienen con ella es esta hacen un hoyo en el suelo y echan la raíz en este hoyo con un palo tan gordo como la pierna y de brasa y media en largo la muelen hasta muy molida además de la tierra que se le pega traen otros puños y se la echan en el hoyo después la ponen en una vasija y le echan agua hasta cubrirla el que la ha molido la prueba y si le parece que no está dulce pide más tierra y la revuelve con ella y esto hace hasta que la haya dulce todos se sientan alrededor y cada uno le mete la mano y saca lo que puede las pepitas y las cáscaras las echan sobre un cuero y el que la ha molido pone el agua en una vasija donde exprime las pepitas y las cáscaras que están en el cuero y el zumo y de esta manera lo hacen tres o cuatro veces pues justamente esta cuestión del hambre se vuelve como moneda de cambio los indígenas entendieron muy bien que mientras los españoles estuvieran ahí como un poco apaciguados podían ser manejables porque no sabían realmente que representaba que estos hombres estuvieran ahí hay que decirlo también eran tres españoles y un africano se dice que es de los primeros africanos que están en Estados Unidos que se llama Estebanico el Estebanico el primer afroamericano que de hecho hoy es muy interesante porque recientemente en los últimos 30 años el movimiento pro afroamericano lo ha tomado como como estandarte en la parte sur de Estados Unidos sobre todo a él y a Cabeza de Vaca porque Cabeza de Vaca lo trataba como un igual eso era raro eso era raro digo también hay que entender que a final de cuentas la necesidad hace que veas el mundo de una manera diferente y a final de cuentas también no cuesta trabajo entender que Cabeza de Vaca volteó a ver a una persona que podía salvarle la vida y que con el tiempo se acabó convirtiendo en su amigo o sea primero te minimizo cuando estoy dentro de mi zona de confort pero cuando salgo de ahí entonces ya me pongo a ver qué es lo que tú puedes darle al grupo y resulta que pues era era el tipo más fuerte de los cuatro era el tipo más fuerte sabía porque de alguna manera él era aborigen ¿no? él entendía perfectamente bien cómo funcionaba la relación conquistador conquistado y él encajaba mucho mejor con los nativos americanos que Cabeza de Vaca sí bueno también hay que decir que fueron seis años más o menos los que estuvieron digamos como en este estira floja en la que el hambre se volvió esta moneda de cambio justamente para mantenerlos apaciguados y posteriormente en un vuelco de tuerca consiguen escapar finalmente pero al final de cuentas estaban en una tierra enorme y tenían que hacer un largo camino para regresar a casa y ese camino los llevó a un golpe de suerte estaban a punto de morir estaban tirados en la playa sabiendo que ahí se iban a morir y de pronto se apareció por detrás de la selva imagínate la playa y atrás las palmeras y todo ese rollo la selva enorme aparece un indio y les lleva agua y después se va el indio ellos se recuperan regresa el indio y les trae comida y los empieza a cuidar a la distancia y al poco tiempo uno o dos días deciden acercarse a su tribu y se encuentran con un detalle interesante empiezan a curar hay que entender que Cabeza de Vaca había luchado en la guerra contra Francia y que tenía ciertos dotes de médico porque lo había visto pero durante los seis años que estuvo preso tuvo que haber aprendido algo y de las cosas que aprendió fue principalmente rayos de medicina como utilizaban las hierbas sí y bueno pues también entendió y lo cual es sumamente importante la cosmovisión como mágico religiosa que había en esta zona de Estados Unidos y recordemos que bueno pues todas estas tribus de indios viven mucho bajo la figura del chamán de este hombre que está guiando tanto las almas como los cuerpos de los indios y aprende a curar a través de la imposición de las manos lo cual para la cultura digamos europea forma parte también de esta visión del propio Jesucristo de toda la religión católica entonces lo que hace Cabeza de Vaca es juntar estas dos visiones más sus conocimientos de herbolaria más sus conocimientos de medicina digamos tipo primeros auxilios y empieza a convertirse en un personaje muy importante para esa región cuando no podía curar conciencia con la medicina que en ese momento que él tenía en la cabeza lo que hacía era rezaba exacto y otra vez tenía suerte no pero además rezaba en latín lo cual era ya como una lengua que evidentemente nunca habían escuchado los nativos de la zona y pensaban que estaba pues no sé hablando en un tipo de trance lo cual le sirvió muy bien para construir su propio personaje y lo que sucedió a continuación es que la gente empezaba a acercarse a él y cuenta de una manera muy interesante cómo empezaban a viajar mientras que vivían en una especie de libertad y esta libertad estaba basada en el me voy de un lugar a otro y la gente me está cuidando porque hay que entenderlo muy bien la gente tenía miedo de él porque si se enojaba la gente se muría y eso era como un era un poder más allá y lo cuenta en naufragios como muy sabroso dice de pronto en algún momento yo estaba enojado porque no me traían de comer y se murió una persona entonces dijeron que era culpa mía porque yo me había enojado entonces tenían que mantenerme contento y toda la región lo que hizo fue tratar de mantenerlo contento entonces llegaba un pueblo y en ese pueblo la gente se acercaba a él le daba de comer lo consentía y él dice muchas veces me daban todo lo que tenían y poco a poco se iba cambiando de pueblo y cuando terminaba en un pueblo se iba al siguiente pueblo pero todo el pueblo o al menos así lo cuenta lo acompañaba hasta el siguiente pueblo y en el siguiente pueblo les decía denos todo lo que tienen porque nosotros ya les dimos todo lo que teníamos al pueblo anterior entonces llegaban asaltaban y como la gente sean enemigos o amigos y la gente del pueblo siguiente lo que hacía era pues darle las cosas no tanto a cabeza de vaca sino al pueblo o a la gente del pueblo anterior y así fue recorriendo y muy inteligentemente porque sabían que tenían que ir al oeste esto es importante porque sabía cabeza de vaca que la gente que los españoles estaban yendo hacia el norte por México y tenían que llegar de alguna manera a encontrarse si nosotros caminamos hacia el oeste llegaremos de entrada al mar del sur pero tendremos que encontrarlos tarde o temprano tal vez querían ir a tomarse una foto a Hollywood pero pues al final de cuentas llegaron a otro lado poco a poco fueron avanzando y el trabajo acabó siendo justamente médico brujos que caminaban si y bueno me lo imagino como una especie de Forrest Gump ahí que seguía la gente lo seguía y no sabía ni por qué más que por esta cuestión de miedo y otra cosa muy importante también no iba vestido como español iba desnudo iba desnudo si exactamente lo cual representa como una figura simbólica muy fuerte para aquella época pues fueron así más o menos 11 mil kilómetros los que caminó 11 mil kilómetros no me imagino como quedaron sus pies después de esa caminata si no y bueno hizo muchas primeras cosas de entrada ya lo dijimos los etnógrafos lo consideran el primer etnógrafo los médicos lo consideran que hizo la primera cirugía corazón abierto que eso también es interesante llega un tipo y le dice oye fíjate que tengo clavada una flecha él decía en el corazón y no la puedo sacar porque está en el corazón entonces pues él lo cuenta que abrió con un cuchillo y empezó a sacar con mucho trabajo sacó la flecha hoy entendemos que no estaba en el corazón sino que estaba en una costilla pero a partir de eso se le queda el apodo la gente lo empieza a llamar hijo del sol entonces imagínate después de toda esta travesía de lo que ya nos contaste de que si se enojaba se moría alguien y aparte llevar como esa carga de que eres hijo del sol bueno ya era todo un rockstar ahí en la zona y bueno pues logran pasar a la parte logran pasar a Texas y se meten de pronto al río al río Bravo ahí hay una anécdota muy bonita que se encuentra con una tribu que caza bisontes ah si las vacas jorobadas hermoso que dice que son más ricas que las españolas imagínate se dice que cabeza de vaca escuchó más de mil lenguas indígenas que persona y sabía hablar como catorce sabía hablar como catorce lenguas a final de cuentas a estas alturas a la altura del río Bravo decide tomar camino siguiendo el río para tratar de llegar hacia California pese que le dicen allá arriba hay ciudades de oro las ciudades de Cébola Cíbola las siete ciudades las siete ciudades que más adelante tanto él como Estebanico se aferran a la idea de que sí existen las siete ciudades de Cíbola y Estebanico se convierte en guía negro se convierte en guía de los exploradores españoles a mí me resulta como interesante el hecho de pensarlo si han estado alguna vez en el desierto del Colorado que existen estas montañas de piedra grandota a lo lejos formaciones rocosas que a cierta hora del día con cierta luz brillan ellos decían es que allá están las siete ciudades de Cíbola y allá hay oro mucho oro y evidentemente se lo creías por esta ilusión óptica que hacía el desierto claro y años después frailes fueron a buscarlas instalaron misiones para buscar estas famosas ciudades pero pues no encontraba nada pese a esto los frailes decían si si yo vi una ciudad a lo lejos a lo lejos una ciudad de oro no es oro es tira roja exactamente y bueno pues bordea por el río bravo y al final ya llega territorio mexicano llega ahí por la región de Guasave donde se encuentra con lo que estaba esperando finalmente un grupo de españoles en lo que hoy es Culiacán pero los españoles se maravillan y dicen es que tú no eres español tú eres un indio ve como vienes ve como hablas ve como piensas incluso y eso también es muy interesante los españoles tenían nociones o tenían la noticia de que había un español caminando por la frontera norte de lo que ahora conocemos como México Estados Unidos y que la gente lo seguía pero cuando lo vieron no lo podían creer porque dijeron tú no eres un español y vamos a escuchar un fragmento justamente de Naufragios cuando hablan de este encuentro tomé conmigo al negro y once indios y por el rastro que estaba siguiendo de los cristianos pasé por tres lugares donde habían dormido ese día anduve diez leguas y otro día de mañana alcancé a cuatro cristianos en caballo que se alteraron al verme tan extrañamente vestido y en compañía de indios me estuvieron mirando mucho tiempo tan atónitos que ni me hablaban ni acertaban a preguntarme nada yo les dije que me llevasen a donde estaba su capitán y así fuimos a media legua de allí donde estaba Diego de Alcaraz que era el capitán y después de escuchar esto bueno pues ya nos damos un poco más a la idea de lo que estaba ocurriendo en aquel momento y Cabeza de Vaca se vuelve toda una leyenda tanto que lo llevan hasta lo que ya era la nueva España estaba ahí el virrey Antonio de Mendoza y estaba también el conquistador Hernán Cortés quienes lo reciben así como a ver cuéntanos que hay por allá por el norte y lo manda en España a que se tome unas vacaciones de sus 7 entre 7, 8, 10 años más o menos que los que estuvo caminando por el norte y cuando llega a España en el camino se fue escribiendo sus cartas y se las entrega al rey y el rey y no nada más él sino la corte cercana quedan fascinados con la historia de Cabeza de Vaca tanto que el rey lo nombra adelantado hacia el río de la Plata y lo manda a buscar camino para Asunción ¿qué es lo que sucede? existía la leyenda así como en China de Marco Polo de las ciudades con puentes de mármol el Dorado las siete ciudades de Sibula existe la idea de que al sur del continente por donde están los Patagones hay una región llena de plata con ríos en los que metes la mano agarras piedra y sacas plata esa idea existe en toda América y mandan como gobernador y como adelantado el rey de España a Cabeza de Vaca justamente a estas tierras ya había un fuerte en Asunción para poder llegar a ese fuerte tenías que agarrar el barquito llegar a una isla en Brasil salir dar la vuelta meterte por el río de la Plata y llegar a Asunción pero pues estamos hablando del mejor caminador del mundo por Dios ¿cuál es la solución? pues te bajas en una isla pasas a tierra firme y te vas por supuesto caminando ¿para qué irte en barco si te puedes ir caminando? cinco meses se avienta a pie y en esos cinco meses descubre otra chulada de cosas pero hubo un cambio así es pues descubrió se encontró con un gran cuerpo de agua cayendo que son las cataratas de Iguazú y él las nombró el Salto de Santa María hoy en día para poder verlas tienes que seguir un chorro de requisitos de seguridad hay muchísimas cosas para hacerlo pero ser en ese momento con armaduras y todo eso llegar de pronto y verlo debe ser brutal hay una escena ¿no? en la misión la representan bastante bonito ¿no? el asunto final es que mientras iban caminando hacia Asunción en Paraguay en lo que es Paraguay la gente de Cabeza de Vaca lo que hizo fue ir con la espada por delante con la idea de diezmar la población indígena local pero cargando a cuestas la ley de que no se pueden esclavizar y no se pueden maltratar a los indígenas las leyes de indias y lo que sucede es que pues a final de cuentas Cabeza de Vaca que había tenido una relación muy cercana durante tanto tiempo con los nativos americanos dicen no, espérense ¿no? o sea, esto es diferente ellos no son animales ellos son personas y son personas que viven aquí y nosotros venimos a conquistarlos sí pero también venimos a hacerlos de nuestro lado ¿no? y pues a final eso les costó muchísimo trabajo y fue cuando se ganó muchísima enemistad por parte de los de los españoles sí, porque al final de cuentas no lo entendían decían ¿cómo este loco entre comillas va a venir a decirnos qué hacer cuando ya llevamos muchos años haciéndolo y nos ha resultado bien incluso él se considera como el primer defensor de los derechos humanos de los nativos americanos porque hay una parte muy linda en su historia que él forzó el cierre de unos galpones donde violaban a las indígenas y también intentó impedir que los nativos fueran estafados por tratos comerciales que podían hacer con los castellanos ¿no? en esta cuestión de que no entendían cuánto valían las cosas y que los castellanos les podían dar baratijas cabeza de vaca les dijo no, a ver, esperen vamos a poner aquí muy bien en claro cuáles son las reglas para comerciar lo cual pues no le gustó para nada a los españoles que estaban en la zona porque aparte tenía poder porque era el gobernador era el gobernador adelantado imagínate ¿no? Pedro de Alvarado como adelantado de Centroamérica en Guatemala pues él llegó con hierro firme ¿no? duro a matar gente ¿no? Pánfilo de Narváez Cortés todos ellos como gobernadores Pizarro Pizarro todos ellos como gobernadores y como adelantados llegaron con mano dura pero él no él quería llegar como en buena onda y eso impedía dos cosas básicamente que los españoles tuvieran fortuna fácil y que tuvieran sexo gratis ¿no? básicamente pero también hay que entender la otra parte tanto era duro con los españoles era duro con los nativos porque era así de espérate ¿no? no puedes comerte a cualquier persona ¿no? tienes que acercarte a la religión y tienes que tener un modo de vida basado en la fe eso pues hizo que se acabara teniendo mucha enemistad con ciertos grupos que lograron tener el apoyo de otras personas y sobre todo enemistad con los españoles que lo juzgan lo acusan lo juzgan y lo deportan bueno llega a España y luego lo juzgan y luego lo mandan a Argelia no saben si se cumplió la sentencia lo que sí es cierto es que en ese momento y a partir de entonces solamente se tiene registro de una petición al rey diciendo oye pues espérate no se está malo conmigo yo soy buena onda y se divide la historia los investigadores dividen la historia en cuando él llega a España ¿no? y en este momento él hace lo que mejor sabía hacer que era escribir y escribe un libro llamado Confesiones que es cuando empieza también toda esta parte de la leyenda de Cabeza de Vaca se dice que este libro conmovió tanto al rey que era en ese momento Felipe II que le da una pensión y le dice bueno ya regrésate de Argelia y vente para acá a España y bueno ya hay muchas versiones de lo que pasó con él algunos dicen que terminó como jefe de la casa de contratación en Sevilla pero bueno realmente tenemos más versiones otros dicen que terminó como juez como magistrado otros dicen que acabó como monje el asunto es que ni siquiera se tiene registrada la fecha real de su muerte se establece que murió en Sevilla el 27 de mayo de 1559 eso es lo que se acepta pero no hay registros de cosas que haya hecho antes murió grande murió como a los 70 años una edad ya bastante bastante madura para una persona de esa época ¿no? así es y pues bueno Cabeza de Vaca también un poco como lo veníamos hablando en el capítulo anterior que lo pueden escuchar el de Gonzalo Guerrero Cabeza de Vaca es otro de esos personajes que los españoles no pueden emplear como parte de la leyenda negra porque al final de cuentas no encaja ¿no? en esta cuestión él sí es uno de los grandes conquistadores que se podría situar al lado de Hernán Cortés de Pizarro pero no tiene tantos méritos en guerra como los otros dos que ya mencionamos y bueno pues esto al final de cuentas no lo puede poner en el mismo peldaño de la historia claro y sobre todo también es una persona inteligentísima se cuenta mucho hay investigaciones recientes que plantean que no es posible que naufragios o relaciones o confesiones acaben siendo acaben siendo libros basados en la realidad exacto hablan muchísimo de la ficción ¿no? digo y no cuesta trabajo entenderlo ¿no? durante 7, 8, 10 años depende de la versión que estemos leyendo pues el cuate realmente aprendió muchísimo aprendió a vivir en las comunidades y no le costó nada de trabajo volcarlo en un libro y meterle muchísimo de su cosecha ¿no? pero ¿a qué le metía de su cosecha? tal vez escribía muy bien las lugares y la gente a la que conocía pero seguramente exageraba muchísimo en dos funciones específicas en dos cosas específicas la primera en la facilidad que tenían los nativos de aceptar el cambio religioso y espiritual siempre en toda la obra una y otra y otra y otra vez se menciona ellos son susceptibles a cambiar de Dios cuando yo les dije adoren a nuestro señor Jesucristo ellos lo adoraban en toda la obra está esa primera parte y en la segunda en los dadivosos que podrían ser y la tercera aunque listos o aunque inteligentes aunque fuertes eran susceptibles también a ser conquistados por las armas teniendo estrategias elementales entonces mientras que se jugaba mientras que en sus textos Cabeza de Vaca habla de que son dominables por la cruz y por la espada eso hace que el rey diga bueno tenemos todo para poder entrar es facilísimo y las alabanzas en toda la obra hay gracias a Dios porque es muy curioso él dice estoy sufriendo pero sufro mucho menos de lo que sufrió nuestro señor Jesucristo en su calvario y pues vamos a escuchar justamente la descripción que él hace de los indígenas para poder entender a qué se refería Cabeza de Vaca y cómo lo plasmó en la realidad ya para la corona española venida la mañana vinieron a nosotros muchas canoas de indios pidiéndonos a los dos compañeros que habían quedado en la barca como rehenes el gobernador dijo que se los daría si traían a los dos cristianos que se habían llevado con esta gente venían cinco o seis señores y nos pareció ser la gente más bien dispuesta y de más autoridad que allí habíamos visto traían los cabellos sueltos y muy largos estaban cubiertos con mantas de martas algunas de ellas hechas de muy extraña manera porque en ella había unos lazos de pieles leonadas que se veían muy bien y bueno pues ahí escuchamos un poco sobre esta narrativa que se hace de los indígenas en la parte sur de lo que ahora conocemos como Estados Unidos y una parte que a mí me parece importante Cabeza de Vaca tiene pues presencia constante en esta concepción tanto de los escenarios naturales de la flora de la fauna de los indígenas de las costumbres de toda esta cosmovisión que se tenía pero también tiene una parte muy importante en cuanto a la descripción que hace por ejemplo de los murciélagos vampiros en esta zona y esta descripción incluso permea la literatura fantástica de Europa no toda esta concepción que ahora tenemos del vampiro de colmillos largos de alas que se convierte en murciélago viene de la descripción que hizo Cabeza de Vaca de los murciélagos originarios de esa zona o la mala cosa ¿no? un demonio que también se sale debajo de la tierra le quita los órganos a las personas y los cicatrices los deja o sea si hay las dos partes ¿no? el tomo elementos que los españoles puedan conocer para describirlo y también describo cosas nuevas que acaban permeando en la cultura ¿no? interesantísimo vamos a escuchar justamente qué es esto de la mala cosa nos contaron una cosa muy extraña hace 15 o 16 años por aquella tierra anduvo un hombre al que llaman mala cosa era de cuerpo pequeño y tenía barbas aunque nunca le pudieron ver el rostro claramente cuentan que cuando aparecía en casa de alguien se les paraban los pelos porque entraba y tomaba a uno de ellos le daba tres cuchilladas grandes por las costillas con un pedernal metía la mano y le sacaba las tripas que echaba las brasas pero la herida sanaba muchas veces cuando bailaban aparecía vestido de mujer y bailaba entre ellos también nos contaron que muchas veces le dieron de comer y que nunca jamás comió y que le preguntaron de dónde venía y que les mostró una hendidura de la tierra y dijo que su casa era allá abajo todo esto que nos deja cabeza de vaca hasta la actualidad habla también de un discurso que va en contra de aquel discurso hegemónico digamos de la conquista española si bien por un lado era de los indígenas son bestias que no entienden razones con los que no se puede razonar porque ni siquiera podemos entenderlos cabeza de vaca cambia totalmente ese discurso y muestra ya una nueva ruta como dices no estaba en contra de la conquista por las armas pero si estaba como más buscando hacia entendamos qué onda por dónde les podemos llegar cómo los podemos conquistar a través de otro tipo de pensamiento más que de la imposición de las armas aunque también es cierto hay que decir que él hablaba de la libertad de los indígenas pero no era una libertad total como de ellos pueden hacer lo que quieran sino de una libertad dentro de un marco controlado y obviamente los que los controlaban eran los españoles que a final de cuentas haya servido o no eso son cosa aparte lamentablemente después de que cabeza de vaca deja el sur de América la violencia entró con todo a los patagones les costó mucho trabajo conquistarlos la subida hacia el Perú todo eso no acabó permeando en la idiosincrasia general de los españoles terminó de poner a los indígenas como seres humanos que estaban a nivel de cualquier otro ser humano del planeta o sea entendían entendiéndose que la hegemonía blanca no era como tan del todo cierta y eso a final de cuentas terminó siendo un buen acierto por parte de la historia de cabeza de vaca digamos que su principal aportación a este relato es que humaniza al indígena no desde una postura maniquea como lo hacía Fray Bartolomé de las Casas sino que lo va integrando a medida que él entiende cuál es la cosmovisión indígena a medida que va caminando y que va sumando kilómetros en su recorrido y también es muy importante esta visión no cae en estas generalizaciones porque entiende la diferencia entre cada una de las tribus que va conociendo y algo que me parece fundamental entiende también que no puede romantizar esta idea de la indígena porque de ello depende su supervivencia sí y sobre todo también tiene que entenderlo a fuerza porque si no lo entiende se muere y después de tantos años estar caminando y estar conviviendo con indígenas americanos algo te debe de quedar algo te debe de quedar y a diferencia de nosotros que lo que no nos queda es tiempo lo que nos queda es pensar en Álvar Núñez Cabeza de Vaca como este doble personaje el personaje del conquistador que al final de cuentas fracasa digamos según los cánones europeos pero también del propio personaje que triunfa y que triunfa en el imaginario colectivo y que triunfa a través de sus relatos y de sus letras y con esto nos despedimos muchísimas gracias por haber aguantado a este par de locos Silvia Márquez y Ernesto de la Cueva nos escuchamos en la siguiente en este programa participaron Maura Arzate Gema Maldonado Mariana Velásquez Miguel Hermida y Ricardo Jiménez Gema Maldonado Gema Maldonado Gema Maldonado Gema Maldonado Gema Maldonado Gema Maldonado Gema Maldonado